...profesional, Izani, blanca 5, pero vuelve perfectamente, Giovanna Cortés, y no, Alcando Izani, 15 de 30, Verónica, blanca 5, excelente, la evolución cruzada que toca la línea, punto para Brasil, 15 de 40, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Segundo, el top-in aquí en Salinas. Visani en servicio. Offside. Juego. Cortés Miller. Que se van arriba un 20 por cero las brasileras. Johanna Cortés y Rama de la filera. Cero. Cero, treinta. Cero, treinta. Cero. Cero, treinta. ¡Líder! ¡Pues hay que crecer, ¿no? Seguro el señor de Verónica. ¡Vaya, Verónica! ¡Y esta la liga! ¡Y la ría! ¡No! ¡Sabonea rápida! ¡Y se entreta! ¡Al servicio nuevamente! ¡El equipo de Brasil! ¡Y la ría! 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 ¡Fuerza y velocidad! ¡En servicio de Rafaela Miller! ¡Van a igualar las acciones a 30 en este segundo set! ¡Arriba Miller, corté! ¡Sue un juego por cero! ¡30 iguales! ¡Saca el 1! ¡La vuelve muy bien Verónica! ¡Más de Verónica, queriendo! ¡No tiene que corté! ¡S completes la Rafaela! ¡Nadie like! ¡Fuerza y de la ría! ¡No te pierdo ese 2000! ¡Se quiera ese tonje! Y los males lo pierden dentro del 15 bordищgio! ¡Gracias! 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 15, 30. Cortés. Cortés. Pisani, Torpecito, Rafael, devuelve. Torpecito, Llobana, Colté, 5, 10, atrás. Levanta y espera. El departamento de Rafaela, que fue bloqueo de Pisani. Pero, don, don, don. De Rafael, a Piller de Brasil. Qué bueno está aquí del equipo brasileño. Para igualar las opciones, está 30. 30 iguales, 2-1, 22 segundos. Seja, servicio, Cortés. Toquecito, está Piller, toquecito. Se llegó, a ver, a ver, a Pisani, elevado. Pisani se vuelve. Torpecito, no va a entrar, ahí está. Quisteta atrás. Es Rafaela, que pasa desde el día. Paste, Rafaela, que defiende, muy bien, a Pisani, y más, doble, 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 y más de la pareja. Ringer Cortés, que le da el punto a Arzil. Arriba cuatro juegos, 40-30. Y dos juegos a uno. Donde piso nuevamente, Llobana, Cortés. Juego para la pareja de Brasil, arriba, tres juegos por uno. Italia, Italia versus Brasil. Sorry, Paul. Lo siento, pero esa bola vale. 15 de 0 ya tiene una posición de servicio de 1 al 5 del par de los cruzados en 36 outside es la devolución de Rafael Amiguer fue un poquito y se tendría pero salió esa bola 30 de 0 Visani Sani vuelve con 3 pues que falla la vaina la vaina el pitch tennis arriba las cadenas 40 a 0 17 segundos es 1 a 3 la servición de Verónica 2 a 3 2 a 3 2 a 3 2 a 3 más de las cadenas muy bien Verónica la vaina la vaina la vaina la vaina la vaina la vaina y la vaina que defiende Verónica con 2 2 a 2 derecho en 3 Aquí en Salinas Esto es el mejor beach tennis Arriba Brasil 3 por 2 Sabe que todo devuelve Verónica, toquecito a Rafaela Devuelve el toquecito que no pasa Si lo falla lo pierde Es por eso que Brasil Está arriba 15-0 Rafaela Osa es del servicio de Rafaela Para igualar las lecciones a 15 3, 2, 15 Iguales en este segundo Recordemos que es un torneo De categoría Grandland Y cuenta que el 2 no puede Porque llevaba rápidas y velocidades Desde el servicio de Rafaela Vida 30-15 9-20 9-20 4-5 Velocidad 20-20 Servicio de Rafaela No puede De día 40-15 40-30 40-30 40-30 40-30 40-30 4-5 2-30 10-21 6-30 2-2 7-20 2-2 1-2 Testigo de Rafaela No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!